Estos son diferentes. ¿Sí? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos el directo número 28. Y hoy tenemos un vino absolutamente impresionante, esperándonos para probarlo. Y nos vamos, ya sin perder tiempo, directamente a Inzón. Y confío que allí nos está esperando un tocayo mío. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, José Ignacio. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, en la bodega. Muy bien. Bueno, pues arrancamos todos los días con un amigo utilizarla para comenzar los programas, empezar mesa. Y bueno, arrancamos con un poquito de música y terminamos todos los días también con un poquito de música con B Vocal. Que también nos pedieron un... Muy bien. Buenos amigos. Enfecciones. Bueno, ¿qué tal por ahí? Pues bien, atardeciendo. Ahora mismo tengo al sol en el Moncayo, poniéndose. Y en la amistadera de la bodega, pues disfrutando de la amistad de Inzón. Muy bien. La verdad que, bueno, la bodega de Gordegé es una bodega de Aragón, de Campo de Borja, de España. A que fue pionera en muchas cosas, por allá por los años 60. Y hoy, verdad, de esos que emocionan. Es una añada... 1932. ¿No? 1932, sí, José Ignacio. Exactamente. Un placer de regalarme una contigo, vino que me ha hecho una ilusión. Yo, en la Eurocabe, desde que me lo regalaste, he causado, tranquilo, lo he utilizado, ya ves, como también, para no tener problemas con el corcho. Eres muy caprichoso, sí, señor. De regustar un vino de estos es una situación muy emocionante, ¿de acuerdo? Pues si quieres, José Ignacio nos va a hacer un poquito, para la gente que no son bien pocos, para que nos estén hablando un poco de Gordegé, ¿no? Algunas cosas bien, y tú nos explicas un poquito, pues, cuando naciste, la historia, cómo se funcionó y qué productos se labore. Te voy a contar todo lo que quieras, José Ignacio, pero te voy a pedir un favor, es que se te corta la voz. ¿Sí? Sí. Pues espera un segundo. He intentado probar unos... A ver, ¿ahora que te has escuchado? Ahora te digo mejor, sí. Vale, ya puedo. Sin inalámbricos. Cuéntanos. Bueno, pues, Bodegas Bordegé, como empresa y corporadora de vinos, se inicia en 1982. Inicialmente fue una SAT que creó nuestro padre, Miguel Ángel Bordegé, él como socio mayoritario, y los cinco hermanos. Sus cinco hermanos. Luego, con el tiempo, pasamos a una SL, que es lo que somos actualmente. En aquella época, las SAT, las sociedades agraria de transformación, estaban muy bien vistas fiscalmente, estaban relativamente subvencionadas, y merecía mucho la pena crear esas sociedades. Luego, damos la normativa a la SL, que es lo que, como te decía, es lo que somos ahora. Bodegas Bordegé, SL. Y en el 62, José Ignacio, imagínate lo que es para mí. En 1932, la primera cosecha que elaboró nuestro padre en la bodega, 100% garnacha. Esto no existe en casi ningún sitio, no me atrevo a decir en el mundo, pero en casi ningún sitio, muy poquitos sitios, porque en aquella época la agraria no es lo que es hoy, que entre todos hemos conseguido ponerla en la cima mundial. En aquella época no tenía tanto prestigio, el conocimiento técnico era menor, pero bueno, aquí la tenemos. Yo la tengo abierta, José Ignacio, y la tengo decantada. Sí, sí, muy bien, estupendo. La he decantado un poquito antes, porque ya sabes que son prácticas que hay que hacer para poder hacer la copa a gusto. Muy bien. Pues bueno, tienes unas magníficas instalaciones, ahí por ejemplo tienes la galería de arte. Justamente estoy encima de ella, en la planta de arriba, y la planta inmediatamente inferior a esta, la tenemos dedicada a sala de arte. Sala de arte que casualmente se llama sala de arte Miguel Ángel Bordejé, que ha sido el protagonista, bien por mi padre y también por nuestro hermano mayor Miguel Ángel, que era arquitecto y era uno de los más artistas de la familia. Por eso se le puso el nombre de ellos. Y es una sala en la que solemos hacer exposiciones, según los artistas, los índices de los artistas, y vamos cambiando. Y en la que estás ahora tú es esta, ¿verdad? Es la planta superior. Y justo en el mismo sitio, lo que pasa es que ahí falta la mesa en la que estoy yo. Ya. Estoy en el mismo sitio que está saliendo esa imagen, mirando, como te decía, mirando a... Mirando al Ejeo Omo. Tengo en frente al Ejeo Omo famoso y mi pueblo ahí son delante. Siempre prioritario. Me encantan esas listas de la cristalera que tienes, porque a tu izquierda se ve el moncayo y a tu derecha se ve la ribera del Ebra. Y desde esa cristalera, pues se dominan... Y en días claro los pilineos. Efectivamente. Una vista muy, 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 muy bonita. Bueno, y con respecto a la bodega, que la bodega es una bodega histórica, es una bodega espectacular. ¿De qué año data aproximadamente las excavaciones? Las excavaciones... Bueno, la bodega data de 1770, perdona. Ajá. La referencia que tenemos y desde entonces ha pertenecido a la familia y así seguimos. Y es toda la zona donde elaboramos todo lo que es vino, tanto vino como cava. Todo se elabora en la bodega. La bodega que mantiene unas condiciones perfectas de temperatura y de humedad, que es importantísimo para la conservación de vinos. Sí, 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 sí. Una temperatura entre 12,5-13,5 grados al año, que no suele llegar. Normalmente no llega a un grado de diferencia entre invierno y verano. Es para que los cambios sean lo más suaves posible y al vino el afecte cuanto menos mejor. Pues la cava es una maravilla, es una preciosidad, es una de las bodegas más visitadas en la ruta de la Garnacha. Y tenéis un tesoro que es este, que voy a mostrar ahora, que quiero que nos expliques qué es. Esa es la cama donde lleva esta botella más de 50 años. Ese es nuestro cementerio. El primer cementerio que hizo mi padre. Donde iba guardando las primeras botellas que salían, porque no tenía cosechas de muy poquita tiraje, de la primera, probablemente estar de 5.000 botellas, cuando empezó. No tengo cuenta que mi padre era ingeniero técnico agrícola y vivía de su sueldo en la Confederación Hidrológica del Euro. Todo lo que más ha sido invertir, invertir, porque le gustaba y veía muchísimo por venir. El tema vino embotellado, vino de calidad embotellado. Que en aquella época se hacía muy poco, estaba Rioja y un poquito más. Efectivamente. Yo creo que, tal como se ve en la foto, no es... Yo creo que es un nicho anterior a la que marca la foto, donde estaba esta mañana esta botella. Esta botella la ha puesto vertical, para que los cosos se decantaran al fondo y por la de cantar en condiciones ahora mismo. En serio. Tiene mucha importancia ese cementerio, José Ignacio. Sí, sí, sí. La fuga se puede valorar de una manera, pero es fuerte donde está la garnacha hoy y que muchísimo de ello haya salido de... Desde luego que sí. Efectivamente. Luego también tenéis otro rincón que a mí me encanta, de la bodega, que le llamáis la sacristía, ¿verdad? Santa Santoro. ¿Y qué tienes ahí? Porque ahí hay unos tesoros... Hombre, tener tesoros... Bueno, lo has dicho tú. Muchas gracias. Sí, pues posible que también sean unas grandísimas garnachas. Posiblemente. De verdad que son botellas que no... Yo quiero pensar que por la época en que se pudieron embotellar y en las condiciones que se embotellaron, no se le han dado... Porque esas no las hizo mi padre. Mi padre no las embotelló. Esa ya fue anterior. Pero pensando un poco y con un criterio lógico y sencillo, para hacer esos esfuerzos en aquella época, porque están embotelladas en el año 1900. En el año 1900. Aquí ni se embotellaban ni... Madre mía. Mi padre... O sea, que tenemos 120 años de historia embotellada. Exactamente. En las botellas que están dejadas en el fondo, las que lo puedan ver o lo aprecien, hay botellas en botellas del año 1900. Lo que supone y presupone, que en aquella época, sin medios, sin criterios, más que con una intención tremenda y mucha ilusión, pues se elegirían un gran vino que tuvieran en la bodega, que lógicamente era Garnacha, porque por definición, vamos, por lógica... Claro, claro, teníamos otra cosa. Exacto. Fíjate, es que... Es el hecho que es un gran vino. A partir de ahí, pues yo ahí lo dejo. Ya no digo más. Bueno, pero ¿y cuándo será el momento que veremos o podremos oler una de esas botellas históricas? ¿Cuándo se abrirán una de esas botellas históricas? ¿Cómo? De las de la sacristía, me pregunta. Pues no lo sé. No tengo yo nada previsto. ¿No tienes nada previsto? Cuando algo gordo y se lo merezca pase, pues no me costará nada abrirla. ¿Y qué momento sería el...? Pero yo preferiría ir con todas las garantías a abrir esta. Sí, sí, no, no, ya, ya. Porque eso es un riesgo. Pero ¿120 años de historia? Sí, claro, ya. Pero fíjate, no sé, las calidades de corchos, no sé. La conservación perfecta. No, no, claro. Perfecta. A partir de ahí, pues... Pues mira que a mí me gustan los retos, ¿eh? Y me gustaría sacarte un compromiso de abrir una botella de estas, ¿eh? Por el aprecio que te tengo, pues cuando consiguieres. Vale. Esto era una pequeña encerrona que te tenía guardada. De mí sacas lo que quieres. Vale. Pues buscaremos un momento especial y buscaremos la gente y las personas también especiales para descubrir un trocito más de historia del campo de Guadalajara. ¿De acuerdo? Y si te parece, pues vamos al vino. ¿Josín, asio? ¿Sí? Que yo estoy en la bodega, ¿eh? Sí, sí, claro, claro, claro. Lo sé, lo sé. Bueno, pues vamos a probar esta botella mítica, ¿de acuerdo? Yo tengo la 1954. Y... Mirad. Y si así lo... Me ha parecido tan bonita la etiqueta. La 1955 la tengo yo. Vale. Pues... Claro. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y fíjate, le he hecho una especie de vídeo esta mañana en cámara lenta para poder apreciarla y poder degustarla con tranquilidad. Porque creo que estos vinos necesitan su tiempo de análisis, su tiempo de percepción sensorial, su tiempo de disfrute y hay que tomarlos de una forma relajada. ¿De acuerdo? Entonces, me apetecía hacer algo muy especial y por eso te he hecho este vídeo para probarlo un 62. Me parece muy bien. La verdad, es que yo hace más de tres cuartos de hora que me lo he servido en la copa. Unas copas especiales que me compré ya, preveyendo esta innumerable colección de vinos que estamos probando de Campo de Borja. Y... Es increíble. Con 58 años de vida, ¿cómo puede estar este? O sea, y la cantidad de sensaciones y aromas que saca. Y todavía, es que parece que estás disfrutando de una fruta interesantísima. Es que el aroma del ollejo de la uva no lo ha perdido. Y tiene unos terciarios largos, largos, largos. Esto simplemente en boca, o sea, perdón, en nariz, que es la parte corta del disfrute. Aunque nos enrollemos mucho siempre en la cata del vino. Porque verdaderamente donde hay que disfrutarlo es en boca. Sí, señor. Si me permites, voy a echar más. Oye, me llama poderosamente la atención, José Ignacio, que siendo un vino de tanta edad, tenga semejante frescura en boca. Pues fíjate un vino que estaba ocho años... No me quiero equivocar, no lo sé. Porque yo no había nacido... Bueno, sí, en esa época había nacido, pero era un chiquitín. Eran cuatro años de Cuba, no de barrica. Entonces, mi padre no tenía barricas. Tenía cubas de treinta alqueces. Incluso de cuarenta, sesenta... Pero la mayoría eran de treinta. El alquece, sabes que son ciento veinte litros. O sea, cubas de tres mil seiscientos litros. Estaban cuatro años de Cuba y ocho de botella. Estos salían a la venta con doce años en botella. Con doce años. También es cierto que eran de tierras espectaculares. Porque eran de toda la parte cerrada. Huecha seca no era nuestra entonces. Huecha seca, roberosa. Huecha seca no era nuestra. En la que hay época no era nuestra. Entonces, Romero se plantó estando ya mi padre en activo. Pero era biota, quita, el abarco. Todos los términos que son los mejores de Izzon, lógicamente. Sí, sí, sí. Que el monte de Izzon es impresionante. Espectacular. Y era, pues, vendí mi atarría, lógicamente. Y las condiciones, pues fíjate. Pues, de una técnica lo más depurada posible. Porque uno de los muchos méritos de mi padre era que estaba muy bien informado. Me dijo, no, porque leía mucho, viajaba mucho, tenía grandes contactos y amigos. Y hacía las cosas, pues, claro, en pequeñas cantidades, lógicamente, se podían hacer muy bien. Pues, mira, yo quiero enseñar una cosa que tengo aquí guardada. Que no soy muy ducho a guardar, pero esta sí que la tengo guardada. Mira lo que tengo aquí. Fíjate qué color. ¿Ves cómo hacer de mí lo que quieres? Esta es una botella vacía. Qué bonita es. Es una botella vacía, no sé si se ve el año. Ahí. Pero es un 1960. Es un 68. ¿De acuerdo? Y es un vino que recuerdo que me regalasteis, tu familia. Y que me bebí cuando tenía 50 años. Entonces, ahora necesito otra para cuando tenga 100. Lo guardaré 48 años y me volveré a beber otra cuando tenga 100 años. Ojalá te la pueda dar. Sería un honor y un placer. Oye, pues, la verdad que el honor y el placer es probar vinos como estos, que nos demuestran lo bien que se trabajaba hace muchos años en el campo de Borja. Las buenas uvas y los buenos vinos que ya se elaboraban. Y que nos demuestra que tenemos un futuro muy, muy, muy prometedor si continuamos preservando nuestro viñedo, cuidándolo mucho y cuidando la elaboración como se hace ahora y también como se hacía antaño. Es que yo creo que por ahí van a ir los tiros. Que los de antaño eran viejos, pero no tontos. Así es. Lo tenían clarísimo y hacían lo que había que hacer. Luego, lógicamente, está el tema de la comercialización, que es muy complicada. Pero bueno, igual es mejor. Nosotros deberíamos de agarrarnos a estos recursos, a esta historia y transmitir que en el campo de Borja tenemos una enorme amplitud de distintos estilos, tipos y vinos. Pero que estos vinos con historia son capaces de conquistar las mejores mesas de los mejores restaurantes. Sí, porque sorprenden. Yo no las abro, lógicamente, así nuevamente. No son botellas para que las beba cualquiera. Pero sabes que hemos tenido ocasiones en que se han abierto. Y están muy buenas. Son sorprendentes porque, aparte del rato que pasas antes, por la inquietud que te genera, la tensión, saldrá bien, el corcho responderá, no responderá. Esos fallos son lógicos también. Fallan los corchos ahora. ¿Cómo no van a fallar los 58 de acuerdo? Claro, claro. Pero bueno, es una satisfacción poderla oler, beber, la apreciar. Pues sí, hombre. Muy bien. Pues fíjate, ¿sabes lo que he hecho hoy? Hoy, para poderlo disfrutar bien, 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 bien este vino, he sacado dos copas de esta botella y una de ellas ha tenido la gentileza de venir cerca de donde yo vivo, el presidente de la Asociación de Sumilleres, Pepe Puyuelo, que nos está esperando abajo para catarlo a la vez que nos escucha. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchas gracias, salud y a seguir haciendo lo que se le viene. A ti y a todos los que nos están haciendo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Pues ahora nos vamos, como decía, con Pepe Puyuelo, que lo tendremos aquí cerquita y a ver si ya él lo ha catado, lo ha probado y a ver qué opina. Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, vivo todavía. Bueno, ¿qué tal has tenido tiempo? ¿Has podido probar Borde G? Estaba escuchando. Sí. Me estaba rememorando, digo, que es un Don Pablo de Borde G del 62. Efectivamente. Que por poco acertéis con mi año, que yo soy del 6-1. Por un añito, ¿me cachis la pena negra? Sí, sí, sí. Pero, digamos, yo he probado muchos vinos de los amigos de Borde G, de esta colección de vinos históricos que tiene y la verdad es que es una absoluta maravilla, ¿no? Sobre todo, ¿cómo aguantan el paso del tiempo? Que hay muchos vinos actuales de diferentes regiones y diferentes denominaciones que dicen que vivirán, que vivirán, pero que a los 15 o 20 años ya empiezan a dar síntomas de decrepitud y aunque hayan estado muy bien conservados, ¿eh? Ahora, con todos los sistemas de conservación que hay, dicen que es maravilloso y tal, no estoy yo tan seguro. Pero lo tienen que demostrar. Y es una de las virtudes de estos vinos y de los grandes vinos el demostrar que al paso del tiempo mantienen el pabellón alto, ¿no? Y esta es la prueba fehaciente de que un vino de este nivel y de esta, entre comillas, humildad de una zona que en aquellos tiempos, hay que recordar, que Borja en los años 60 no era ni de lejos lo que es hoy, ¿no? Campo de Borja y compañía, ¿no? Campo de Borja y encima de Garnacha en la botella, bueno, lo que ha contado antes José Ignacio, lo ha contado mejor que yo, pues que todavía nos podamos admirar de la calidad y los aromas y la boca que tiene este vino. Y encima en una copa salto, en una copa magnífica, cuidado, ¿eh? Es importante dónde se bebe el vino. No te iba a bajar una cosa cualquiera a ti. Cuidado, ¿eh? No me has dejado, no he dicho nada, pero lo digo ahora. O sea, has cuidado hasta el detalle de poner una copa magnífica. Ya veo que tú también estás en una copa como Dios manda. Los grandes vinos hay que servirlos en grandes copas. Entonces no tiene nada que ver el beber un vino en una copa normal que beberlo en una copa de usía. ¿Sabes qué pasa? Que tengo buenos maestros y me fijo mucho en los humilleres. Bueno, bueno. Apenas os veo un detalle, pues veo que hay que ir por ahí. Porque siempre vais marcando tendencias, siempre tenéis la finura, la sensibilidad especial. Claro, es que estáis ahí en una conexión perfecta entre el productor y el consumidor. Y a mí me gusta mucho la labor que desarrolláis. Bueno, cuéntame un poco, Pepe, tú que eres el presidente de la Asociación de Sumilleres de Aragón. Es una súper importante asociación de sumilleres que tenemos en esta tierra. Vosotros fuisteis Miguel Arlés, Jesús Solanas, tú y unos cuantos más, los creadores de aquella asociación. Y de ahí nacieron toda esta telada de gente joven que ha sido campeón en España. Guillermo Pilar, Manu, Raúl, ¿de acuerdo? Y es una asociación que sigue viva y que sigue trabajando mucho, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, este año, bueno, este año no, el año pasado celebramos nuestro 25 aniversario. Somos una de las asociaciones más antiguas de España, una de las más veteranas. Sí. Con dos promociones de sumilleres titulados al más alto nivel europeo. Y, efectivamente, nosotros, la Junta Directiva, pues siempre hemos procurado mantener el nivel de calidad alto. O sea, valoramos más la calidad que no la cantidad, ¿no? Efectivamente. Preferimos tener, ser relativamente pocos que no muchos y ser, digamos, entre comillas, uno más del montón, ¿no? Ajá. Preferimos estar aquí de escondidos, pero en el momento en el cual hay que dar la talla, preferimos estar siempre en el candelero más alto. Muy bien. Yo llevo muchos años ya también. Entonces, pues digamos que estoy en la Junta Nacional, soy el vicepresidente nacional, he asistido a muchos... Soy jurado de concurso, soy el director del concurso nacional, he estado en grandes batallas a nivel internacional también, o en la Asociación de Sumillería Internacional. De una u otra manera, digamos que Aragón es respetado dentro del círculo de la sumillería nacional. Efectivamente. Quizá por eso, porque somos pocos, pero siempre hemos tenido muy claro que lo bueno está en la calidad y no en la cantidad, ¿no? Efectivamente. Oye, vamos a hablar un poco de tu restaurante porque si no, no tienes que hablar un poco de tu libro. Bueno, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, pero bueno. Pero yo sí que quiero hablar de tu libro porque es un sitio precioso, es un sitio con un encanto muy particular, es un sitio referencia de la alta gastronomía en Aragón y es un sitio con una decoración con sabor, ¿no? O sea, como los vinos añejos. Un sitio que, bueno, pues que se está muy a gusto, en un ambiente muy bueno y con una gastronomía muy fina también, que trabajáis ahí. Te he cogido algunas de las fotos, ¿de acuerdo? Y tú si quieres nos puedes comentar cuál es vuestra especialidad. Bueno, el restaurante, digamos que practica una cocina, claro, es que el tema de la cocina, es una cocina pues actual, de mercado, de productos escogidos, pero sin olvidar también la sencillez, a veces esto de la difícil sencillez, ¿no? Claro. Que se valora más el producto o la elaboración. Pues yo creo que las dos cosas tienen que lidiar en una armonía, digamos, razonable, ¿no? Sí, sí. Y también valoramos sobre todo lo que es luego la armonía con el mundo de las bebidas, o sea, por ejemplo, el vino, o bien sea la cerveza, o bien sea cualquier otra bebida, ¿no? Es ahí donde verdaderamente nosotros, aparte que gastronómicamente hablando, procuramos estar al día ofertando una cocina para, digamos, para todo el mundo, pero para el que busque una cosa relativamente sencilla, pero también para el que busque algo, digamos, sofisticado, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces la sofisticación en un restaurante no solo está en la cocina. Nosotros pensamos y valoramos que la sala es muy importante, que el mundo de la bebida, en este caso el vino, tú ya sabes que nosotros siempre hemos tenido una de las grandes bodegas de España, ahora hay muchos sitios que tienen bodega y cartas de vino interesantes y ya me parece bien. Eso ha sido una labor de la Asociación de Sumir de Aragón, ¿eh? Sí. Enseñar a la gente que no solo de Rioja bebe el hombre, con todos mis respetos a Rioja, ¿no? Efectivamente. Entonces el mundo del vino para el restaurante de la Matilde ha sido siempre una pauta muy importante en la cual siempre hemos marcado tendencia, ¿no? Mira, te estás ayudando. Y hay aparte el tema también de los licores y la sección de raros y curiosos que llamamos nosotros, que podemos sorprender y habitualmente lo conseguimos. Ahora también es cierto que el cliente se tiene que dejar llevar, ¿no? También disponemos de la carta de vinos, que es una carta de vinos histórica y que, pues como las buenas botellas del amigo Abordejé, es una carta que es añeja. Los más antiguos del lugar nos la piden. Tráenos la carta de esa manuscrita antigua. Sí, 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 sí. Sí, ahora tengo un problema porque ahora dicen que van a exigir la carta electrónica y tal. Sí, hay que ir con el código QR. Yo he ido a visitar... El código QR no sé yo si está... Pues mira, he ido a visitar ya un par de restaurantes porque, como soy hombre de palabra, que me lo enseñó mi padre de pequeño y cumplo lo que digo, me cueste lo que me cueste, voy a visitaros a todos los restaurantes que habéis participado en la muestra de barnachas. Y ya he estado en un par... No te ayudo, perdona, ¿qué hemos participado en? Que voy a visitaros en las próximas semanas a todos los restaurantes que habéis tenido la gentileza de colaborar en esta muestra. Entonces iré a visitarte y ya esta semana pasada he estado en un par. Entonces me han sacado la carta con el código QR. Bueno, te saludaba por ahí Raúl igual, que estaba diciendo que eres uno de los grandes sumilleres de... Hombre, Raúl igual... Te voy a hacer una pregunta que nos quedan un par de minutos porque hablamos de vino, de restaurantes, pero hay que hablar de más cosas también en la vida, no solamente... Y me ha dicho un pajarillo que te gusta el tenis. ¿Que me gusta? ¿El tenis? ¿El tenis? Sí, sí, hombre, sí. ¿Te gusta bastante? Me gusta bastante, sí. ¿Te gusta bello? Yo tengo muchas... Soy un hombre de entrada muy curioso, ¿no? Y me gustan muchas cosas. Y en el deporte me gusta la velocidad. Yo era velocista de joven y me gusta el tenis. A mí el fútbol, por ejemplo, me es indiferente totalmente. Pues mira... Bueno, pero el tenis me gusta y lo sigo, vamos. Te voy a enseñar una cosa que tengo aquí en casa a ver qué opinas. Bueno, a ver. ¿Sabes qué es esto? Bueno, pues... Es una... Unas botas de Rafa, ¿puede ser? Efectivamente. De Rafa Nadal. Sí, señor. Están firmadas y dedicadas para el campo de Borja. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Bepe? No. Porque el domingo, que terminamos la muestra, vamos a hacer una subasta solidaria. Ajá. Y todos los vinos que hemos catado en estos 31 días, junto con un lote de productos de Aragón y unas zapatillas que nos ha regalado Rafa Nadal, pues vamos a hacer una puja que arrancará en... Bueno, el valor de los productos, pues está en torno a los 3.000 y pico euros y, por supuesto, las zapatillas son incalculables su valor. Entonces, arrancaremos en 1.000 euros y terminaremos donde nuestros seguidores quieran. Y todo ello lo vamos a donar a la Cruz Roja, a esa campaña que iniciaron Rafa Nadal y Paguasol de Cruz Roja con Parque. ¿De acuerdo? Con que el domingo os quiero a todos ahí y, bueno, el que pueda, que puje y se llevará... Habrá que hacer un revés paralelo importante, ¿no? O un banana shop. Efectivamente. Exacto, ese banana shop que nos levanta en el aire de los asientos cada vez que debemos encajar uno. Hombre, no cabe duda que es uno de los grandes del tenis de toda la historia, ¿no? Pues mira, yo te voy a decir que es uno de los grandes deportistas y en lo que me ha tocado a mí conocerle y, sobre todo, más concretamente a su equipo, tiene un equipo de personas alrededor con una calidad humana, digna, vamos, no tengo palabras para describirlo, una auténtica maravilla. A ver, él juega ya en otra... María, Tomeu, Pablo, todos los que he conocido, todas las personas que he conocido ahí en la Academia de Rafa Nadal, que estuvimos el año pasado haciendo una presentación de vinos del campo de Borja. Sí, sí, sí. Y también, pues bueno, un encanto, una maravilla. ¿De acuerdo? Sí, sí, no, no. Hombre, sería bueno ya, increíble, que Borja, en este caso, patrocinara, yo qué sé, el Open de Australia o, yo qué sé, o el Indian Wells o, yo qué sé, o el Condé de Godó, que es más cercano, ¿no? Yo qué sé. Todo se andará. Hombre, también estaría bien que hicieras un Master Meal, lo que sé, aquí en Zaragoza, por ejemplo. Especialmente, aquí en el Club de Tenis, en el Real Zaragoza Club de Tenis, con tiempo, Hombre, yo tenía buena relación con el presidente que era Sendebroto, no sé si tú lo conociste a José Antonio Sendebroto, en Milotén por allá, ¿no? Era el presidente de la Federación de Tenis de Aragón. No sé qué vidas llevará este hombre ya. Muy bien, Pepe, pues oye, con las botas de Rafa Nadal, con las zapatillas de Rafa Nadal, y este magnífico vino, por la Asociación de Sumilleres de Aragón, por la Matilde y por ti, que eres una gran persona, ¿de acuerdo? Un placer. Vale, igualmente. Adiós. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues ya hemos terminado el programa, como todos los días, y, Jope, este señor, el agraciado, se va a llevar, pues, una impresionante botella. Ponemos la sintonía, que no falte. La sintonía de B vocal. Se va a llevar una impresionante botella de Bordejecos hecha en 1962, ¿de acuerdo? Un vino histórico de Campo de Borja. El agraciado es Joan Socat. Joan Socat. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a la colaboración de Luis, de la cafetería El Vaso, que nos ha prestado su establecimiento para poder hacer esta magnífica conexión. Y nos vamos, porque mañana tenemos a Rodegas Borsau con Tres Picos y a un excelente restaurante Estrella Michelin en Zaragoza, restaurante Cancún. Nos vemos. Hasta mañana. Adiós.